¿Cómo se hace el paseo? ¿Cómo se hace el paseo? ¿Cómo se hace el paseo? ¿No? ¿Y qué es el paseo? ¿De la chapa o te? ¿Cómo se hace el paseo? 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 Hola, 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 hola Hola, hola hola, hola, hola ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , , , , es y i y yo y yo ya y y y y y y y y y ya 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 como si nos vemos en el lugar de 2 en el lugar de 2 en el lugar de todo el lugar de 2 en el lugar de que aquelm y luego de nuevo aquí tenemos que ver aquí es blank aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 pues ¿ 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 y como 0 es bajo, por lo que 1 es bajo, y como 0 de cero a 1 es bajo, que sea cuando 1 se ha terminado, es forferir como 1 se ha terminado, pues ¿por qué hacemos, 1 se pierde que hacemos, la e bando de un bardzo está, entonces terminamos Hando, ahora esto pasa, y hasta esta. y y y y y y es y a a Wenn ya lo mismo dirige ahora mismo,min uno de coloca, voy a usar el 0, vamos a darle al column, voy a hacer como volta, y vamos a hacer 1, Chamos en otra vez, con otra vez, vamos ajarlo ahora mismo, ahora ya tengo, cuando vamos ajarlo, y 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 ahora vamos a ver que tiene que tu a a a a a que a 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 y 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